Aplausos 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 Venga, vamos a darle mierma, este es el paso, vámonos, vámonos, vámonos a la trasera buena ahí, a la derecha del alto, vámonos un poquito mierma, vámonos, eso, es buena ahí, un poquito a la izquierda delantejo, un poquito más, bueno, 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 vámonos, 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 a la derecha del alto, Manuel, vámonos, 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 vámonos